Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Soy BlueJeans y hoy tengo el placer de tener en el sofá de nuestra casa a Marta Soto. Marta Soto es un encanto de persona, es una cantante espectacular a la que sigo hace bastante tiempo y que bueno, mil gracias Marta por haber venido hoy a nuestra casa y bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo van las cosas? Pues la verdad es que muy bien, muy contenta haciendo conciertos, visitando muchas ciudades y conociendo a personas maravillosas y sobre todo pues eso, dejándome llevar en cada concierto y compartiendo. ¿Quién es Marta Soto? Para el que no te conozca, cuéntanos un poquito sobre ti, eres una chica andaluza de Punta Umbría, que tiene 19 años, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo empezó todo esto además? Pues resulta que yo, como has dicho, vengo de un pueblecito de Huelva, de Punta Umbría y la pasión por la música pues me viene de familia un poco, sobre todo por la parte de la familia paterna. Hay mucho afán por la música, siempre que había un cumpleaños acabábamos tomando con la guitarra y lo he vivido desde pequeña, entonces es algo que me ha llamado la atención siempre. Hasta que por casualidad de la vida un poco pues me grabé, grabé un vídeo, lo subí a YouTube haciendo una versión de artistas que me gustaban por aquel entonces y eso pues resulta que empezó a gustar a la gente y se fue compartiendo. Y ya luego empecé a componer mis propias canciones y bueno pues eso me dio la oportunidad de que a día de hoy estoy trabajando con una discográfica, con un Arner, estoy muy contenta con ello y estamos pues trabajando en lo que será mi disco, mi primer disco, que tengo muchas ganas. Sí, desde luego empezaste en un canal de YouTube, en eso tenemos algo en común, ¿no? Yo empecé en un fotolog en internet haciendo cover de India, ¿no? De India Martín, de Vanessa Martín, Pablo Alborán, Pablo López. ¿Cómo se te ocurrió esa idea, esa idea de empezar a subir vídeos, te lo propuso alguien, fue una ocurrencia tuya? Más que ocurrencia mía yo pues veía mucho YouTube, ¿no? Utilizaba mucho YouTube y veía muchos artistas, sobre todo americanos. Que lo hacían y compartían sus versiones, yo los veía en sus cuartos, en sus habitaciones, consumir con su cámara y tampoco lo veía tan difícil de hacer, entonces me atreví por eso. Me dije ¿por qué no? No espero nada pero quiero compartirlo y eso me hacía feliz, ¿no? También era una forma de entretenerme y eso me dio también pues aprender a tocar la guitarra, porque una cosa lleva la otra, yo para subir los vídeos tengo que aprender un poquito a defenderme y la verdad es que a raíz de eso, de ver otra gente que lo hacía, me atreví también a hacerlo. Bueno, yo también he visto en tus novelas que la música está bastante presente, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar que de qué manera en realidad la integras, o cómo surge ese proceso de decir, me imagino esta canción aquí o de esta manera. Pues sí, la música es algo que ha estado siempre presente en mis libros, que me encanta la música, y lo que pretendo en mis historias es que sea lo más realista posible y que el lector, aparte de sentirse identificado, pues que a través de las palabras, pues vea lo que está sucediendo, ¿no? La música te permite crear una atmósfera, ¿no? Cuando un chico o una chica está leyendo el libro y lee que hay una canción de Paula Durán, una canción de Michael Jackson, una canción de los Beatles, pues le permite entrar más en la escena, ¿no? Aparte a mí me ha permitido hacer homenajes a un montón de gente, tanto gente conocida como gente menos conocida. Los chicos luego se descargan las canciones y las escuchan a la vez que están leyendo la escena. Entonces todo eso ayuda a que le dé más realismo a la historia. Y bueno, de momento los diez libros que he publicado tienen su banda sonora conmigo, ¿no? Yo te vi en su día, en el hormiguero. Tienes el apoyo de gente muy importante, muy ilustre, como Pablo Alborán, como Pablo López y Alejandro Sanz. ¿Qué se siente, no? Al tener a esos grandes maestros de tu parte. Pues reconforta muchísimo, ¿no? Y me hace sentir muy afortunada porque al final lo que una tiene dentro es un sueño que quiere compartir. Y cuando lo ves, pues apoyado y agradecido por artistas tan grandes. La verdad es que reconforta mucho y, como te he dicho, me hace sentir una suertuda, por así decirlo. Es, no sé, una sensación súper bonita. Yo jamás pensé que todo esto pudiera llegar a ocurrir o pudiera llegar a tener lugar en mi vida. Porque yo quería ser fotógrafa, lo de la música era, como te digo, un hobby y al final, pues, se ha convertido en un plan más y muy agradecida porque la sensación es esa. Es decir, esto de verdad me está pasando, estoy soñando, esto como, pues, es verdad. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que integras mucha música en tus novelas y al final acabas en tus libros, me gustaría saber el único artista o grupo que te tirarías escuchando toda la vida, si tuvieras que elegir uno. ¿Solo uno? Solo uno. Es muy complicado. A mí me gusta mucho la música, pero soy más de canciones que de, que a lo mejor que de grupos, ¿no? Pero si tuviera que elegir a uno, elegiría a los Beatles. ¿Una canción? ¿Una canción? Una canción. Pues mira, no voy a decir de los Beatles. Voy a decir una canción de tu grupo que me gustó mucho, que es U2. Una canción que se llama Wizard, Wizard, I, U. Me encanta la música y, bueno. O sea, que los Beatles y ahora también U2. ¿Y tú? Bueno, yo... ¿Cuáles son tus referentes y qué música escuchas tú en tu casa? Pues un poco me peso como a ti, ¿eh? Yo creo que hay que escuchar de todo y más ahora, aplicándome a lo mío, todo te da, o cualquier género me gusta. Yo soy muy flamenca de alma, pero sin embargo me encanta de New One House. Me gusta también mucho John Mayer, John Mayer. Bueno, estabas con Warner Music, que es un lujazo. Y bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que has hecho ya con Warner? Bueno, pues mira, saqué mi primer single oficialmente el 26 de mayo. Ajá. Saqué un EP que se titula Ya lo sabes y que también trae otro tema que se llama Tantos Bailes, una balada. Y ahora hace muy poquito he vuelto a sacar otro EP que se titula Quiero Verte y este sí ya viene con tres temas más. Tienes el Quiero Verte, que es el single, y que es un poquito así más rápido, más up tempo. La verdad es que estoy muy contenta con el acabado. Y también incluye pues eso, Entre Otros 100, que es una canción que ya tenía subida al canal y la hemos producido. Tiene Que Curiosidad, que es una que hemos sacado en acústico, que es muy especial para mí porque... La verdad es que siento que esa canción es muy especial por el hecho de que no tiene instrumentación ninguna, son dos guitarras y... Y ahora pues estoy trabajando en mi primer álbum, escribiendo muchas canciones, dándole vuelta al título, que me parece que es una cosa que... El título siempre es complicado. El título siempre hay, y es verdad que me parece también muy importante. Me parece muy importante que englobe todo, ¿no? Que no que solo sea una frase, me lo aplico a lo mío, que sea una frase que dices en la canción, sino que también tenga... Y que llegue. Claro, que llegue, hay que transmitar. El título tiene que llegar. ¿Tú sabes que no puedo empezar a escribir un libro hasta que no te dejo el título? Sí, sí. Lo primero de cuando empiezo a escribir un libro es el título. Y le doy mil vueltas antes de empezar a escribir, con Esther, con mi chica, y hasta que no damos con la tecla, y la editorial dice, vale, ya este es el título definitivo, no sigo nada. Bueno, no te puedes ir de casa, no te puedes ir de nuestro sofá sin que nos cantes algo. Hombre, claro. Nos canta lo que tú quieras. Me voy a cantar un trocito de Ya lo sabes. Ah, muy bien, perfecto. Aquí con la guitarrita. Bueno, espero que os guste, ¿vale? Ya lo sabes, cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes, como me escondo en los silencios y me evado con cualquier cosa que capte mi atención, tú. Tú, que tantas vidas me has salvado, tantas muertes me has pesado, tú que has ido mal y suelo firme al mismo tiempo. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti, sin ti. Impresionante y escucharla en directo es espectacular. Bueno, Marta, mil gracias por este rapito tan agradable. Que te vaya genial en la música, que yo creo que te va a ir fenomenal, no tengo ninguna duda. Y nada, chicos, que la busquéis en su canal de YouTube, que compréis sus canciones, que estéis atentos a su disco. Y que, bueno, que merece muchísimo la pena porque canta, desfabula y aparte tiene una sensibilidad especial. Así que, bueno, mil gracias. Se ha sido lo mejor en la próxima novela. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver qué tal. Y nada, chicos, que gracias por ver el vídeo. Que ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like. Y que si no os habéis suscrito al canal, yo no sé qué estáis esperando. Suscribíos y al de Marta, por supuesto, también. Chao.